Hola amigos y amigas, siempre es oportuno tener un nuevo consejo o un consejo que venga a dar nuevas soluciones para los problemas de coronavirus. En primer lugar, démonos cuenta que tenemos que cuidar nuestra persona y en ese sentido cuidar cuando nosotros estamos platicando con otros, porque ahí van las partículas que pueden contaminar. Para eso estemos alejados por lo menos un metro y medio de la otra persona. En segundo lugar, tomemos en cuenta el lavado de nuestras manos. Lo primordial es que sea con jabón y agua suficiente para que quede totalmente limpio y secar si es posible con una toalla de papel y ponerla en el lugar adecuado. Y posteriormente, si fuera necesario, usar un gel de alcohol para que quede totalmente limpio. Dentro de otros consejos importantes es que cuando tosemos, ya sea porque es involuntario, lo hagamos de esta manera en el codo para que así no se dispersen las partículas de saliva o con una toallita que andemos especialmente para eso, pero que debemos también retirarla. Igualmente, limpiar nuestros accesorios que tenemos, porque si no, los contaminamos. Nuestro celular, nuestra computadora, si maneja un vehículo, si va a un lugar, siempre estar con mucho cuidado de lavar de inmediato las manos. Y también, digámoslo de una vez, pongámonos en contacto con nuestro hospital o con las autoridades si sentimos algo que está parecido a los síntomas que da el coronavirus. Así que con esos consejos, esperamos que podemos tener unos días posteriores un poco más tranquilos y poco a poco vencer este pánico también de la contaminación.